Yo le pico No, está bien, déjole Ustedes me dan risa Dale Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexander del Ángel Y bienvenidos a un nuevo video de mi canal El día de hoy estoy muy, muy, muy feliz Y muy contento de tenerte aquí en un nuevo video Y bueno, antes de empezar Quiero decirles que sí, ya se me había subido videos a este canal Pero ya volvemos y la verdad es que volvemos con todo Antes de seguir diciéndoles No, les tengo una sorpresa No estoy solo el día de hoy Me encuentro con dos muy buenos amigos Así que enseguida se los presento Así que Una, dos, tres Bueno, así que comenzamos con este video Aquí están, él se llama Jesús Daniel Mija Castro Y también si quieren dar la cur y todo Porque nada más es tu nombre y tu apellido, mijo Daniel Mija Jorge Sauteo Jorge Sauteo ¿Eres el Georgino? Es el Georgino Bueno, pues aquí les voy a dejar sus cuentas de Instagram Para que lo sigan y también sus TikTok Bueno, pues ¿De qué se tratará este video? Pues ellos ya saben Yo ya sé Y yo creo que ustedes por la descripción ya saben Así que ¿De qué se trata este video? Abriendo paquetes de Chen Sí, muy bien Y es que la verdad es que Nos acaban de llegar unas cosas Súper increíbles Perdón Y la verdad es que me encantaron A simple vista No las hemos abierto Tampoco las hemos visto Así que vamos a ver Qué tal Esta ropa de Chen Qué tal Estos anillos Estos cadenas Estos pulseras Y esos lentes Porque tenemos una gran variedad De cosas de Chey De cosas de Chey Bueno, pues Quédense con nosotros Y comenzamos Bueno, amigos Ya tenemos aquí Primero vamos a abrir la ropa Este Son unos conjuntos Y a simple vista A mí me encantó El que me tocó No sé Mis compañeros Y amigos Así que ellos van a empezar primero Ellos van a abrir primero Su Primero empezamos con el Georgie A ver, Georgie Tú primero A ver tu Tu paquete Pues enséñalo ¿Cómo se te hace? Pues Se me hace muy bien Está chido La tela A ver Déjame No Muy buena Es un pants Y una camisa La verdad Es que Divina, divina Para unas cosas Que están aquí Ahorita se las voy a enseñar A ver tú La tista este Miren Me encanta La tela de este Es diferente Y esta rosita Mira Está bellata Me encanta Una flor Una flor Una flor Otra flor Y la camisa Y la camisa Mira Que es el conjunto Es el conjunto Y pues A mí me tocó abrir Nada más y nada menos Que Un pan Un pan Este la verdad Está más grueso Es el más grueso O sea Está chido La tela está maravillosa Yo espero Sí Me encanta La verdad Está súper Súper Y vean La verdad Que el diseño Está súper Me encantó Para los que Están preguntando Si se preguntan En dado caso Toda Toda la ropa Es mediana Pero ¿Qué les parece Si acabamos Con esta sesión Y nos vamos A abrir Anillos Y pulseras Y Ahorita Seguimos con otra Tanda Dijeron ahí En tianguis De ropa Bueno Ya nos va a tocar Las pulseras Y las cadenas Y vamos a comenzar A abrirla Empieza tú Jorge Pero ponte La muestra Muéstrasela Al público Que Le tenemos Que Tienes que hacer Que la gente Compre Que se sienta Que quieren Que digan Ah y la traes Y se le di En padre Quiero que se me vea A ver A ver A ver No hombre Jorge No 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 Quiero hacer Colaboración Por tu culpa Ahí está A ver Pues la verdad Si se te da un super padre A ver ¿Cómo se te hace? A ver Enséñasele ahí En la cámara Eh Ale ¿Cómo se te hace Giorgi? Se te hace un padre Tiene estilo y todo Se ve muy que? Muy bacano Es una muy bacana A ver Tú de verdad Aquí tenemos un collar Miren Es un cadenón Pero va con otro ¿No? Sí Me encanta Como para compartirlas Con tus amigos A ver Pero si van juntas Vamos a ver Como se ven juntas Las dos Me encanta Así bien Rockstar Bien Resalta mucho Sí Me encanta A ver Ahora vas tú Bueno yo tengo aquí una Se ve bonita La verdad Se ve linda Bueno Muy rara Muy exótica Pero ¿Está de fondo o qué? A ver Es una sola A ver La verdad es que cuando Mi Chain me dijo ¿Sabes qué? Hemos hecho una colaboración Ale Dije pues voy a agarrar cosas sencillas Para que Chain vea que yo estoy humilde Y me siga mandando A ver Sí está bonita Es que mira Esto es como la que trae Georgie Pero es más gruesa Este Es más grueso esto ¿Pero es el dedo o no? Sí Y esta nada más es una Pero está Está bonita La verdad es que me encantó Están bacanas Bueno Ahora vamos a Abrir la otra ¿Verdad? Porque es que no Chain La verdad Chain se ilusió Chain nos mandó de todo Dijo ¿Saben qué? Para todo el año Para que tengan Y dije pues Sí está A ver pues Esa está chida Esas son 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 o sea la verdad es que hoy decidimos no ponernos cadenas ni nada de eso porque digo pues Che nos mando tenemos que lucirlas que me encanta de la verdad en mi cuello se ven super lindas aquí tenemos esta yo creo que yo no le compraría a chen si ponen a daniela o sea son tres aquí son dos dos pegadas y ahí es una sola ay mira que bonita ah bueno ahora tenemos los anillos no te entra Georgie no es que creo que van primero los grandes y arriba van los los chiquitos primero te tienes que poner todos los grandes bueno que Georgie se acomoda los veces vamos con con Dani falta uno no? aquí está esto y miren bueno la verdad es que a mi me tocaron las pulseras y la verdad es que se me encanta ayúdame es que esto va para atrás ahhh ahhh mi dedo asi ahhh 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 yo creo iba플 de seguro ahhh ahhh que bueno !!!! y ahhh 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 Dos más No me quedan bonitos Bueno, me toco las pulseras Y me gustan, la verdad Me gustan Imagínense las pulseras y los toros anillos acá Bien, ¿bien qué? Bien cholo Bien bacano Bien bacano No, la verdad es que si me gustaron Así que ahorita vamos a hacer unos clips con esto Entonces, ya nada más para finalizar con esto La ropa y todo esto O sea, van a abrir ellos unos lentes Super cool A ver, vamos a ver Que Shane le mandó aquí a mi amigo Alexander Alexander Una toallita Un billete Pues Yo voy a decir algo ¿Cómo se te hacen? Se me hacen chidos, mira Si le quedan a la boca Y luego con el conjunto Este conjunto es de Shane también, eh ¿De dónde es? Es del cuidado Yo cuido con el perro Bueno, los míos Ah, sí, aney Los míos Para los cinanos también Perdón Omitan esa palabra No se puede La cancelan Giorgi bacano O sea, me encantan La verdad Todo, todo me gustó Todo me encantó Y pues muchísimas gracias Shane Por esta colaboración Por esta ropa que nos mandaste Por estos anillos Estos pulseras Gracias por todo Todo Gracias Literal Gracias por todo Te queremos Sí, vales mil Nos hiciste la navidad La verdad Ajá Los conjuntos Anillos Esclavas Ropa para todo el año Pulseras Pues bueno amigos Esto es todo Por la ropa Y por los accesorios Así que Este video se tenía que hacer Así que la verdad Solicité la ayuda De mi amigo Daniel Y de mi amigo Georgie Y pues muchísimas gracias Por ver este video Esperen nuevos videos De verdad En los cuales Nos vamos a entretener juntos Nos vamos a divertir juntos Y vamos a estar activos juntos Porque Georgie y Daniel Ya son de la familia Así que Angelitos Adóptenos Y quieranos Y vayan a seguirlos bastante Así que Si se les pasó Si se les pasó Bueno a ver Habla Habla Y Daniel Mejía En Instagram Por si quieren seguirme Pues Era eso lo que iba a decir Si se les pasó O no se acuerdan Aquí los voy a dejar De todas formas Otra vez sus redes Para que los vayan a seguir Y también los voy a dejar La mía Otra cosa muy importante Es que estoy muy feliz Porque en Facebook Nos ha ido bastante bien Y es una de las redes Más fuertes Que tenemos ahorita Así que muchísimas gracias Y nos vemos En un próximo video Adiós Bye 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 Bye